Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os dais la bienvenida un día más a mi canal Adelante con Mariami. Y ahora sí, ahora con esta amaderada, aromática, de Christine Nagel, tenía que ser yo intenso, yo me muero, o sea, me muero con esta fragancia. Dolce y Gabbana, intenso, Pugom, Eau de Parfum. Bueno, yo simplemente, simplemente por la madera que tiene, ya me enloquece. Lavanda, notas acuáticas, albahaca, caléndula y geramio en la salida. El corazón, yo siempre os he dicho que los tabacos a mí me apasionan. En los perfumes, te voy a decir, perfumes masculinos, pero es que a mí me apasiona. A mí esta fragancia se la pone mi marido y de verdad, cariño mío, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Tabaco, Eno, Esclarea. Esta fragancia tiene una pirámide olfativa de matrícula de honor cum laude. Quiero leerla en mi Excel, vamos a ver, madera de aromática, esto ya os lo he dicho. Lavanda, albahaca, caléndula, geramio, algo acuática también era, aunque no lo he apuntado, pero lo es. El corazón, el corazón es brutal, el corazón es de lo más sexy de la perfumería. Tabaco, si no os gusta el tabaco, lo siento, Eno. Acorde de palo de leche, Dios mío, qué bellezón. Salvado, para frenar un poquito, esclarea, wow, esto es una locura. Y las maderas, qué va a tener, Dios mío, qué va a tener en el fondo esta intensidad maravillosa. Sándalo, ciprés, qué masculino es el ciprés y esa combinación sándalo-ciprés, wow, es que me emociono, no sé, no puedo evitarlo. Al mitle, la dana y ámbar, matrícula de honor cum laude. Por supuesto, invierno, otoño, primavera, yo también la usaría, si no es muy cálida. Es preciosa, es preciosa, una estelaza, brutal, 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 es brutal. Bueno, ya, vale, que a mí se me nota todo y se me nota que me gusta mucho, ¿verdad? Vamos a cambiar de tercio otra vez, vamos a cambiar de tercio otra vez. Vamos a pasar a unas fragancias que no tienen nada que ver, pero que en cuanto a sexys yo te diría que sí. Que sí pueden estar y sí se han ganado un espacio importante. Y primero, para esos chicos maldotes, que tanto les gustan algunas, a mí no me han gustado nunca, tengo que decirlo, me gustan buenazos. Y también, bueno, María, me cállate. El verbo ser y el verbo estar, ya está, se acabó, no voy a decirlo. Bueno, a ver, esto, sí, a ver qué explicación nos pone aquí, amaderado en la superficie, pero sigamos entrando con excitante toque afrodisíaco y un final saladito. Muy adictivo, esta fragancia tenía que estar, aunque no sea la que más me gusta del universo, pero si hablamos de hacer el amor, si hablamos de fragancias que te arrastran, que dices quiero más, quiero más de ti, quiero todo, tenía que estar, tenía que estar. Y otra, que quería traer, Spirit of the Brave, la que lleva el puño este de, ay, de un, ay, ¿cómo se llama esto? De un futbolista, no me acuerdo a qué futbolista es, pero bueno. Lo siento, hice reseña, pues en la reseña os diré de qué futbolista es, porque ahora no me acuerdo, Neymar puede ser, a ver si no puede ser Neymar. El contraste adictivo también entre una explosión fresca de notas verdes y la sensualidad de los acordes amaderados. A mí me gusta más, como sexy, me gusta más la vida, der explosive contrast, einer grünen, frischen Brise, unterstütz von einem sinnlichen und kraftvollen, holzigen Duft. Para los chicos que habláis alemán, this is the spirit of the brave. Ahora yo me quedo con esta. Seguimos. Para estos fines, ¿eh? Un poquito malévolos. Bueno, malévolos no, maliciosos, no tampoco. Conste que el calor es porque estoy en el sureste español, ¿vale? Ay, de Givenchy, quería traer Gentleman y no la he encontrado. Vete tú a saber lo que habrá hecho mi marido con Gentleman de Givenchy. No la tengo aquí. Pero sí la tengo en la colección, con lo cual la voy a buscar. Y os la comento porque a mí esa me gusta mucho. Estamos en Givenchy. A ver, Givenchy, María mi bonita. Bueno, todas estas son de chica. Givenchy, Givenchy, de hombre. Gentleman. Que no la he puesto, no la tengo puesta como de hombre, pero es de hombre. Entramos en Givenchy. En Givenchy voy a hacer una mención solamente a una fragancia que me gusta bastante para chico entrelegante, atrevidillo y tal, que es la de Gentleman. Gentleman, ya sabéis lo que significa. Pues un hombre elegante, atractivo, que se sabe guapo. Bueno, esto no entra mucho en la definición, no tiene por qué saberse guapo, pero ya te digo yo que lo es. Si usa Givenchy, Gentleman, es un chico guapo. Y es un chico de los que me emocionaría conocer si estuviera soltera, que no lo estoy, es Pi. 3, 14, 15, 94, no sé, 3, 14, 16, abreviando y para las amigas. Pi, Givenchy, Paris, eau de toilette. Esto es un hombre que sabe lo que es un perfume, que no le importa pecar de clásico, de déjà vu, porque él va a vestir a este aroma. Gracias.